Buenos días y bienvenidos al informativo de la televisión comarcal del Jalón. Arrancamos como es habitual hablándoles de los datos COVID y es que según los datos ofrecidos por el gobierno de Aragón se notificaron en el conjunto de la comunidad aragonese a lo largo del lunes día 28 de febrero alrededor de 585 nuevos contagios. En esta ocasión lamentamos contarles que con el fallecimiento de dos personas. En relación a nuestras comarcas, 16 de estos contagios pertenecían a la de Calatayud y 15 a la de Valdejalón. Además, también por municipios destacaban los 10 nuevos casos de Calatayud y los 4 de la Almunia junto con Ritla. En cuanto a la situación del hospital bilbilitano en la última comunicación oficial del gobierno de Aragón, el centro hospitalario figuraba con un total de 8 pacientes hospitalizados por COVID. Y el Partido Socialista de Calatayud lamenta tener que acudir al Justicia de Aragón para poder tener acceso a un expediente administrativo. Según se señala desde una nota de prensa publicada por el PSOE, con fecha 7 de diciembre del pasado año 2021, el portavoz del grupo, Víctor Ruiz, registró ante el Ayuntamiento de Calatayud una solicitud pidiendo acceso a una expediente administrativo tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Zaragoza sobre la desestimación presunta por silencio administrativo de un recurso sobre adecuación de ficha de trabajo de RPT correspondiente a un puesto de auxiliar de enfermería por estimar que no existía para el desempeño de dicho puesto una titulación adecuada. La existencia de este procedimiento judicial era conocido por el Grupo Socialista en virtud de una comunicación de fecha 7 de diciembre del pasado año 2021 de la Alcaldía de Calatayud en cumplimiento de un acuerdo plenario a instancias del PSOE sobre la comunicación a los grupos municipales de la existencia de procedimientos judiciales. Con fecha 15 de enero del año 2022 se registró un nuevo escrito reiterando la solicitud de acceso a este expediente. Lo expuesto representa que el Grupo Socialista ha estado más de mes y medio sin poder acceder a un expediente solicitado formalmente y que se precisaba para su labor de control de acción del equipo de gobierno, razón por la cual los socialistas decidieron presentar una queja ante la Institución de Justicia de Aragón. Una vez presentada esta queja, con fecha 11 de febrero de este año, el Justicia de Aragón ha remitido un escrito al Grupo Socialista en el que, tras constatar que la presentación de la reclamación se había hecho, ya se había entregado la documentación solicitada por los socialistas. El PSOE lamenta ver cómo desde la Alcaldía de Calatayud se obstaculiza constantemente el acceso de los concejales socialistas a la información que por ley tienen derecho. Además, también el Justicia de Aragón ha indicado que, no obstante, se ha trasladado al Ayuntamiento la obligación legal de que tienen que facilitar el acceso a la documentación a los grupos de la oposición que puedan solicitar. Finalmente, contarles también que el Ayuntamiento bilbilitano ha licitado un contrato de obras para la reconstrucción parcial del edificio de la Plaza de España número 2 y su adhesión a la Casa Consistorial. La vivienda fue concedida al consistorio por sus propietarios y debido al mal estado de conservación se ha planteado una reconstrucción de la misma. Esta vivienda se encuentra en un solar de dimensiones reducidas con una planta de 45 metros, aunque sus cuatro plantas presenta 272 metros cuadrados construidos. Como les decimos, esta vivienda ha sufrido el asentamiento de uno de sus muros que se ha deteriorado y también ha deteriorado el inmueble. Por este motivo, la reconstrucción se iniciará con una nueva cimentación y se seguirá con el levantamiento de la estructura, la cubierta y la construcción de una fachada idéntica a la original. El proyecto de reconstrucción ha sido redactado por el arquitecto Juan Carlos Martínez y plantea un plazo de ejecución de cuatro meses. Además, también el presupuesto de licitación de esta obra es de 144.258 euros financiados por Diputación Provincial de Zaragoza. Los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas pueden consultarse en la plataforma de contratación del Estado y los interesados pueden presentar ofertas hasta el día 16 de marzo.